Buenas tardes, soy Patricio Gómez, partnership developer en la consultora Leighton y, bueno, pues en nombre de todo el equipo de Barrabés Atitude Academy os doy la bienvenida a este webinar. Vamos a empezar este webinar sobre financiación pública para pymes innovadoras y, bueno, pues básicamente vamos a hablar, os voy a contar todas las particularidades que hay, los distintos incentivos que existen a nivel nacional y algunos a nivel europeo y para optimizar toda la financiación de proyectos de IMAX de Masí enfocado a pymes. Como os decía, bueno, pues vamos a hablar en un primer momento sobre la situación actual de la que partimos, algunos conceptos básicos sobre financiación de IMAX de Masí y después vamos a pasar a ver, pues todos los incentivos fiscales, financiación y ayudas públicas y algunos consejos y particularidades enfocados a pymes. Y por último tendremos la ronda de preguntas. En cualquier caso, a través del chat del webinar podéis ir poniendo vuestras preguntas y al final de la sesión las iré contestando todas. Bueno, pues como todos sabéis, ahora mismo la situación actual con el COVID-19, pues está siendo muy problemática para todas las empresas. Las pymes especialmente se están siendo afectadas, ¿no? Porque al final son las que tienen menos cintura económica, son las que tienen más problemas para acarrear estos cierres que ha habido totales y parciales y demás. Esto ha conllevado pues una reducción importante de los ingresos, en algunos casos incluso la imposibilidad de continuar con la actividad. Hay muchos problemas para poder acceder a financiación tanto pública como privada, unos costes laborales muy elevados, hay una serie de problemas estructurales, ¿no? Como puede ser el bajo nivel innovador que tiene en general la pyme en España. Y claramente, pues tenemos que buscar alternativas para poder salir de la crisis, ¿no? Hay tres vías principales. Por un lado, buscar nuevas fuentes de ingresos. Por otro lado, reducir costes. Y por último, buscar financiación alternativa, ¿no? En otros sitios donde normalmente no estamos buscando o que no estamos optimizando correctamente. Fundamentalmente, lo que os recomendaría es innovar. Innovar siempre es una buena decisión, pero obviamente es mucho mejor cuando tienes por detrás una ayuda o una financiación que te permite que el gasto no sea tan elevado, ¿no? Como os decía anteriormente, las pymes en España, pues son un sector mayoritario, más del 99% del tejido empresarial. Esto es significativamente superior que en otros países de nuestro entorno, ¿no? De la Unión Europea. Esto implica que realmente tenemos muchas empresas pequeñas muy atomizadas, ¿no? La innovación, obviamente, es un tema que es bastante caro. O sea, necesitas tener músculo financiero para poder llevarlo a cabo. Y cuanto más grandes son las empresas, pues naturalmente más pueden invertir en innovación, teóricamente, ¿vale? En España, las pymes que se consideran pymes innovadoras no llegan al 30% de la media europea. Esto es un dato malísimo. Menos de un 25% de las pymes están llevando proyectos de transformación digital. Esto también nos hace ir en el vagón de cola de la Unión Europea. Y la gran mayoría de pymes no conocen y no han solicitado nunca financiación pública para proyectos de IMAX de Masi. Esto también es un punto bastante negativo para nosotros como país, ¿no? Y realmente deciros que hay muchos fondos para este tipo de proyectos, que muchos de ellos se quedan desiertos todos los años porque no hay suficientes solicitantes. Y ahora os voy a explicar un poco en qué consiste, qué tipo de ayudas hay y cómo podemos hacer para conseguirlas. El principal concepto que me gustaría explicar hoy es el concepto de IMAX de Masi a nivel legal, ¿vale? Es decir, lo que el legislador en España y a nivel europeo considera que es IMAX de e innovación tecnológica, que sería la I pequeñita, ¿no? Investigación y desarrollo es una innovación, una novedad objetiva, ¿vale? Es decir, algo que es novedoso a nivel mundial, a nivel mercado, que no se ha desarrollado antes, que está en la frontera del conocimiento humano, ¿no? Es decir, tiene que ser una solución tecnológica. No estamos hablando de innovación en cuanto a modelos de negocio, innovación social. O sea, aquí estamos hablando de innovación con un desarrollo tecnológico anejo, ¿vale? Y tiene que ser una innovación objetiva, ¿vale? Un ejemplo claro sería el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo fármaco. Esto obviamente no existe en el mercado, es algo nuevo, es IMAX de. Y la innovación tecnológica es una novedad subjetiva, ¿vale? Es decir, es algo que puede que ya exista en el mercado, ¿vale? O que exista algo muy similar, pero no es algo que yo tenga implementado en mi empresa, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, un software para gestión empresarial, ¿vale? Obviamente no es algo, no es IMAX de, no es algo novedoso a nivel mundial, ya existe desde hace muchos años. Pero si yo desarrollo mi propio sistema de software de gestión empresarial, con mis particularidades, adaptado a mi empresa, con distintos módulos, distintas funcionalidades, eso sería considerado una novedad subjetiva y sería una innovación tecnológica para mi empresa, ¿vale? La mayoría de incentivos están enfocados, o los más interesantes, los más potentes, están enfocados a IMAX de, pero tenemos también muchos de ellos que incluyen la innovación tecnológica, ¿vale? Normalmente con un premio menor, con un porcentaje de ayuda menor o de retorno menor, pero también hay muchos incentivos que soportan proyectos de innovación tecnológica. Las tres principales áreas de financiación de la IMAX de más I en España serían las subvenciones y ayudas, ¿vale? En este caso estamos hablando de proyectos que pueden ser de IMAX de, de innovación tecnológica o incluso de desarrollo empresarial, ¿vale? Que no tienen por qué ser especialmente innovadores, que comprendan la mejora de procesos, desarrollo de nuevos productos, compra de activos, de maquinaria, de tecnología, de know-how, ¿vale? Son siempre financiación a futuro, es decir, para proyectos que todavía no hemos iniciado y en general son ayudas que se llevan a cabo en concurrencia competitiva. Esto quiere decir que tú presentas tu proyecto, compite contra otros proyectos y hay unos fondos limitados, al final tienes que competir contra esos otros proyectos y solo se financian los mejores. Después tenemos los incentivos fiscales, fundamentalmente las deducciones fiscales por inversión en IMAX de más I, que aquí en este caso lo que se financia o el incentivo va sobre el gasto realizado en años anteriores por la empresa, ¿vale? Ahora os centraré más en detalle de cada uno de ellos, pero básicamente ayudas a futuro, deducciones fiscales a pasado. Y por último tendríamos las bonificaciones por personal investigador a la seguridad social, que es una reducción en la cuota patronal de la empresa por el personal que tenemos destinado en exclusiva a proyectos de IMAX de más I. También sería futuro, es decir, no para nuevas contrataciones, pero sí para personal que tenemos en plantilla o nuevas contrataciones, siempre de ahora en adelante, ¿vale? No podemos recuperar gasto del pasado. Vamos a empezar hablando por la fiscalidad y los incentivos fiscales, ¿vale? Es la ayuda, yo diría que más interesante porque en realidad es un derecho que tienen las empresas, es decir, si tú cumples con una serie de requisitos como empresa, has realizado un gasto en un proyecto que se considere IMAX de o innovación tecnológica y cumples una serie de características, puedes aplicarte esta deducción fiscal, ¿vale? No tienes que competir contra nadie, no tienes que pasar por ningún tipo de validación previa por parte de Hacienda ni por parte de cualquier otro organismo, simplemente es identificar ese proyecto, identificar el gasto realizado en IMAX de más I y tener un soporte documental que justifique ante una futura inspección esa deducción fiscal, ¿vale? ¿Qué cosas podemos incluir en la deducción fiscal? ¿Qué gastos son deducibles? Pues, bueno, primero hay que ver que los proyectos sean innovación tecnológica o IMAX de, ¿vale? Esto es muy importante porque el retorno que tiene un tipo de proyecto u otro es muy diferente. Tenemos que ver que el proyecto se ha ejecutado, ha tenido un gasto y dentro de ese gasto podemos incluir como gasto deducible el personal propio que ha participado en el proyecto, las colaboraciones externas, es decir, las subcontrataciones que hemos hecho a terceros, incluso autónomos también, materiales fungibles que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto y amortización de los activos, ¿vale? Si, por ejemplo, hemos utilizado una maquinaria específica o tenemos un laboratorio destinado a proyectos de IMAX de, podemos incluir la amortización de esos activos, ¿vale? Y algunos otros gastos menores, pero fundamentalmente estos cuatro son las partidas principales. El ahorro que podemos conseguir a través de la deducción fiscal va desde un 12% en el caso de la deducción por innovación tecnológica, que es el mínimo, y en proyectos que se consideren IMAX de podríamos llegar, la deducción habitual es un 25%, pero podríamos llegar incluso hasta el 59%, ¿vale? Dependiendo de algunos factores. Sería el 25% para el gasto ejecutado como norma y el 42% para aquel gasto que supere la media de los gastos realizados en los dos años anteriores, ¿vale? Y además tenemos otro 17% adicional para el personal que esté destinado en exclusiva a proyectos de IMAX de, ¿vale? ¿Cómo podemos beneficiarnos de este ahorro? Este es un punto muy importante, ¿no? Muchas empresas nos dicen, no, es que yo sí podría generar deducción fiscal porque tengo proyectos de innovación, pero no lo hago porque no doy beneficio y no puedo reducir mi cuota porque no estoy pagando impuestos por sociedades. No hay problema, ¿vale? Desde el año 2013 hay un cambio normativo que nos permite aplicar esta deducción en cuota del impuesto si estamos pagando impuestos por sociedades. Podemos, si no tenemos cuota suficiente, almacenar esta deducción en una bolsa para años posteriores. Tenemos hasta 18 años para poder aplicarla. Y por último podemos solicitar también la monetización, es decir, que Hacienda nos devuelva esa deducción fiscal en forma de efectivo, ¿vale? Esto requiere un proceso un poco más complicado y tiene un, hay que esperar aproximadamente unos dos años para recibir el dinero, ¿vale? Pero en importes grandes, pues puede merecer la pena, ¿no? En importes pequeñitos normalmente no lo recomendaría, ¿no? Respecto a temas importantes en deducciones, la propiedad intelectual, ¿vale? Es fundamental que la propiedad intelectual del proyecto sea de la empresa que se va a aplicar la deducción fiscal. Es decir, si yo estoy haciendo un proyecto que le voy a vender a un cliente, el cliente es el dueño de esa propiedad intelectual, con lo cual yo no me puedo aplicar la deducción fiscal, ¿vale? Excepto cuando estemos trabajando para empresas que estén fuera de España pero en la Unión Europea, en cuyo caso podríamos también aplicarnos esa deducción fiscal. Realmente podemos irnos atrás 18 años también, es decir, tenemos 18 años a futuro para poder aplicarla y podemos irnos 18 años atrás para poder analizar y generar esa deducción fiscal y aplicarla a partir de este ejercicio fiscal. El límite para aplicación en cuota sería del 50% de la cuota, es decir, si yo voy a pagar 100.000 euros de impuestos sobre sociedades, podría deducirme hasta 50.000 euros y el resto de la deducción fiscal aplicarla en años posteriores. O podría solicitar la monetización. Como decía, los porcentajes van desde un 12% hasta un 59% en el mejor de los casos. Aquí es importante el tener muy claro qué gasto hemos tenido en cada ejercicio para poder calcular, sobre todo en los proyectos de I+.D. La deducción que nos va a corresponder, ¿vale? Pero bueno, es un cálculo relativamente sencillo. Y lo que es más complejo normalmente en el tema de las deducciones fiscales es la monetización. Yo decía que yo recomiendo la monetización únicamente en caso de empresas que tienen un volumen de deducción razonablemente alto. Porque lo primero que tienes que hacer si quieres solicitar la monetización es solicitar una certificación por parte de una entidad externa autorizada por la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Estas entidades certificadoras lo que hacen es, digamos, validar que tu proyecto es considerado IT o I+.D. Y tiene un coste adicional que puede rondar entre los 3.000 y 4.000 euros por proyecto y año. Con lo cual, si estamos hablando de una deducción de 5.000 o 6.000 euros, pues ya no merece la pena ir por esta vía porque prácticamente se te va a comer toda la deducción. Si estamos hablando de proyectos más grandes, pues no solo es posible, sino es recomendable que lo hagáis. Tanto si se va a monetizar como no. La monetización es, digamos, un proceso un poco más complejo, como os decía. Para un proyecto que estemos realizando en el año 2020, tendremos un gasto realizado a lo largo del ejercicio, que tendremos que consignar en el Impuesto sobre Sociedades del año posterior, del año 2020, que se presenta antes del 25 de julio del 2021. Y previamente tendremos que haber realizado este proceso de certificación con una entidad externa, que lleva unos meses de trabajo. Y con el certificado que nos emite la certificadora, solicitamos lo que se llama un informe motivado vinculante. El informe motivado vinculante, o IMV, es otro sello, digamos, otro certificado que esta vez emite directamente ya del Ministerio de Ciencia. Y lo que hace es validar, sobre todo de cara a posibles inspecciones de Hacienda y de cara a la monetización, validar casi al 100% de seguridad que ese proyecto es considerado y más de más así y que el gasto realizado, el gasto deducible, es correcto. Solicitamos el informe motivado vinculante, el impuesto del 2020, el año que viene, y tenemos que esperar dos años, hasta más o menos mediados del 2023, para poder recibir ese dinero. Este proceso, como os digo, tiene un coste por parte de la certificadora y además Hacienda se queda con un 20% de la deducción fiscal, como impuesto revolucionario, realmente por tener que pagar este dinero en cash en vez de esperar a que puedas aplicarlo en la cuota del impuesto. Y luego hay otros dos requisitos bastante importantes que son el mantenimiento de la plantilla media, es decir, desde que tú terminas el proyecto en diciembre de 2020 hasta que cobras el abono de la deducción en 2023, tienes que mantener el nivel de empleo medio. Esto no quiere decir que tengas que incrementar, tienes que mantener la plantilla media, pero en situaciones como la actual, uno tiene sus particularidades. En empresas que están pasando por situaciones de dificultad, tampoco recomendaría ir por esta vía porque puede darse la situación de que tengamos que devolver el dinero. Esto hay que hacer un análisis previo importante para ver si realmente merece la pena o no. El otro incentivo fundamental a la hora de financiar proyectos de I más D, como os decía al principio, son las bonificaciones a la seguridad social por I más D más I. En realidad son bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, pero cuando dices personal investigador todos nos imaginamos al científico con la bata blanca en el laboratorio y no es así. Realmente es un incentivo que aplica a prácticamente todo el personal técnico que trabaja en proyectos de I más D más I. Esto incluye, por ejemplo, en áreas de desarrollo de software prácticamente todos los perfiles en proyectos de nuevos desarrollos, en áreas de desarrollo de producto lo mismo. Es decir, es un incentivo con un concepto muy amplio, con unas posibilidades muy amplias. Es muy sencillo a la hora de poner en marcha porque básicamente hay que hacer un checklist de ciertos requisitos que nos va a pedir seguridad social para poder aplicar esta bonificación y si los cumplimos podemos empezar a aplicarla desde el mes siguiente al que damos de alta a los trabajadores con esta particularidad. Aplica tanto a nuevos trabajadores como a los que ya tengáis en plantilla, pero siempre que cumplan esos requisitos, que son fundamentalmente que el trabajador tenga dedicación exclusiva, más del 85% de su jornada, a actividades que se consideren I más D más I dentro de un proyecto que se considere al menos innovación tecnológica. En este caso no hay diferencia entre I más D e innovación tecnológica. El retorno es exactamente el mismo. Y luego obviamente tiene que ser personal que está en plantilla de la empresa porque el ahorro va sobre la cuota que paga la empresa por seguridad social, lo cual estarían excluidos autónomos, socios, becarios, etc. Eso no aplica para personal en plantilla, pero con cualquier tipo de contrato, temporal, a tiempo completo, a tiempo parcial, es indiferente. En principio prácticamente cualquier tipo de contrato entraría. El ahorro sería un 40% de la cuota de contingencias comunes de la seguridad social. Esto más o menos, para que os hagáis una idea, equivaldría a un 9-10% del salario bruto anual de cada trabajador incluido en la bonificación. De media, teniendo en cuenta los salarios medios, en este caso en nuestros clientes de Leiton, estaremos hablando de unos 2.500, 3.000 euros por empleado y año. Problema principal, como norma, la bonificación en la seguridad social no es compatible con las deducciones fiscales. Tenemos que elegir para cada año y cada persona si le vamos a meter dentro de la deducción fiscal o le vamos a meter dentro de la bonificación. Hay una excepción que solo aplica para pymes, que ahora os explicaré después, que es el sello pyme innovadora. Es un sello que concede el Ministerio de Ciencia también y que lo que permite es fundamentalmente compatibilizar estos dos incentivos. En cuanto a la metodología, como os decía, es bastante sencillo. Se aplica mes a mes. Es un ahorro en este caso en cash, es decir, es dinero que no sale de caja, lo cual es muy interesante incluso en empresas que tengan pérdidas. Y vamos a hacer un seguimiento todos los meses de los cambios, altas, bajas, gente que cambia de proyecto, que se va de la empresa, que entra nueva. Y al final de año habría que hacer una justificación para cada una de esas personas de qué proyectos ha trabajado a lo largo del año, qué tareas ha realizado, etc. Es muy importante, en este caso, a partir de 10 investigadores incluidos en la bonificación, es decir, 10 o más, es obligatorio pasar un proceso de certificación con una entidad certificadora autorizada por ENAC, igual que las que os he comentado antes para las deducciones fiscales. En las deducciones es totalmente voluntario y potestativo, salvo que quieras monetizar. En las bonificaciones es obligatorio a partir de 10 personas. Esto se hace siempre a año vencido, con lo cual tú te bonificas durante todo el año y al año siguiente tienes que pasar este proceso de certificación. Normalmente, tareas que están incluidas en la bonificación, todas las que están en la fase de preproducción. Os he puesto aquí el ejemplo de las actividades en software porque son de las más habituales, pero esto nos valdría igualmente para actividades de desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, en general para cualquier actividad innovadora. Lo que tenemos que valorar es que este profesional que vamos a incluir en la bonificación, primero realice tareas que se consideren innovadoras. Si estamos haciendo algo que no implica ningún tipo de innovación, pues obviamente ya estaría descartado. Por ejemplo, mantenimiento. Mantenimiento de cualquier tipo no estaría incluido como actividad innovadora. Soporte, dirección en el área comercial, por ejemplo, si estamos hablando de comerciales puros, tampoco entraría. Y sin embargo, todas las o casi todas las tareas que se realizan antes de la puesta en producción de un producto o de un software estarían incluidas. Análisis, desarrollo, diseño, pruebas y cualquier actividad en la fase de preproducción. Y luego tendríamos lo que es la formación y actividades anexas, que sería bonificable, pero solo hasta un 15% de nuestra jornada. Si estamos en formación en un 50% de la jornada, esa persona no sería bonificable. En cualquier caso, aquí lo interesante es hacer un análisis persona a persona, ver realmente con un experto en el área. En el caso, por ejemplo, si es un proyecto de software, pues con un experto en software. En el caso de, si es un proyecto de ingeniería industrial, con un ingeniero industrial, ¿qué cumplimos con los requisitos? Que las personas están realizando realmente tareas que se consideren innovadoras porque ese es el kit de la cuestión. Y como os decía, hay una posibilidad de combinar ambos incentivos, bonificaciones y deducciones, que es obtener el sello PIM innovadora. El sello PIM innovadora lo podemos conseguir por varias vías. Una de ellas sería obtener una subvención por I más D más I. No todas tienen concedido el sello, pero la mayoría de ellas sí. También podemos conseguirlo si tenemos una patente. Y otra vía es obteniendo una certificación, de las que hemos comentado, tanto de bonificaciones como de deducciones, con un informe motivado vinculante. Si tenemos un informe motivado vinculante de años anteriores, podemos automáticamente solicitar este sello. La última vía sería una certificación que hay, digamos, que tiene un coste adicional, que ofrecen las entidades de certificación que hemos mencionado anteriormente y que puede ser para PIM innovadoras o para jóvenes empresas innovadoras, en caso de que sean PIM con menos de dos años. Este sello es súper interesante. Si tenéis opción de conseguirlo, es muy interesante porque si sumáis un poco ahorros de uno y otro incentivo, por ejemplo, en caso de proyectos de I más D nos podemos ir a un ahorro del 59% por vía de deducción fiscal más un 10% casi de la bonificación. Estoy hablando de casi un 70% de retorno a la inversión en I más D más I. Es prácticamente, bueno, no es que hagas el proyecto gratis, pero prácticamente, ¿no? Es súper interesante. Y por último tenemos la última pata, que en el fondo también es, por otro lado, la primera, ¿vale? Serían los préstamos y subvenciones, las ayudas que se conceden a nivel público para proyectos de innovación y desarrollo empresarial. Aquí, me gustaría tener un momento en el tipo de ayudas que tenemos. Existen miles de convocatorias a todos los niveles, regionales, nacionales, europeas, incluso locales en algunos casos. Es decir, hay a todos los niveles. Tenemos distintas convocatorias con distintas características, distintos tipos de ayuda, distintos requisitos. Es decir, es un mundo bastante complejo. Incluso nosotros, que nos dedicamos profesionalmente a esto, pues es complicado, ¿no? Tener en el radar todas las ayudas que hay con todos los cambios que se producen de un año para otro. Pero básicamente, yo diría que hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, cuanto más riesgo tiene el proyecto, cuanto más cercano al I+.D. es el proyecto, normalmente, más alta va a ser la intensidad de ayuda que vamos a recibir. Por contra, si el proyecto es poco innovador o simplemente un proyecto de desarrollo empresarial o de inversión en activos, ¿vale? Normalmente, la intensidad de ayuda va a ser menor, ¿vale? También, en proyectos más innovadores, la ayuda va a ser normalmente en forma de subvención directa o de préstamo con un tramo no reembolsable, que equivale a una subvención. Y en proyectos menos innovadores, con menos riesgo, pues va a ser generalmente un préstamo en buenas condiciones, bonificado, pero préstamo, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? De convocatorias más o menos habituales, ¿no? Con las que trabajamos con la mayoría de nuestros clientes, ¿vale? Tenemos, ahora explicaré alguna de ellas más en detalle, pero bueno, podéis ver, por ejemplo, desde un préstamo en ISA, que es para proyectos de desarrollo empresarial, de creación de empresas y de startups y demás, hasta convocatorias como, por ejemplo, un CTIPID, que es para proyectos de I+.D., para cualquier tipo de empresa, con un retorno bastante interesante, ¿no? Tendríamos también, pues, todo lo que son las ayudas europeas, que también es otro mundo aparte, ¿no? Mucho más complejo, mucho más competido, pero también con unos retornos muy interesantes que van, pues, a partir de un 70% todo a fondo perdido, ¿no? En forma de subvención. Como os decía, las ayudas, ¿no? Os he comentado al principio, son en concurrencia competitiva, ¿vale? Con lo cual, criterio fundamental para poder acudir a una ayuda es no solo que nuestro proyecto sea bueno y que cumplamos con todos los requisitos que pide la ayuda, sino que nuestro proyecto sea mejor que los demás, ¿vale? Con lo cual, es fundamental hacer un análisis previo del proyecto, ver realmente si merece la pena presentarlo a una convocatoria o a otra, ¿vale? Porque muchas veces nos cegamos, ¿no? En, sí, yo voy a ir a por una ayuda europea porque te financian un 90%, fondo perdido. Sí, claro, pero es que la tasa de éxito igual es del 5%, ¿vale? Con lo cual, no todos los proyectos son buenos para ir a una ayuda europea. A lo mejor es mejor ir a otra opción no tan ambiciosa, con un retorno no tan fuerte, pero que tenga unas posibilidades de éxito mayores, ¿no? Y una facilidad para poder preparar la propuesta mejor, ¿no? Algunas de las ayudas más típicas, ¿no? Sobre todo enfocadas a pymes, ¿vale? Estaría, diría que la ayuda estrella serían los préstamos en ISA, ¿vale? En estos momentos, en ISA es una solución bastante buena, ¿vale? ¿Por qué es buena? Porque fundamentalmente no os va a pedir garantías adicionales, ¿vale? Es un préstamo en unas condiciones, como podéis ver, pues bastante interesantes. Entonces, sobre todo, no tanto a la hora del interés que os van a pedir, que va desde Uribor más 325, ¿vale? Que, bueno, no está mal, pero estaría ahí más o menos equipado por una financiación bancaria razonable, ¿vale? Pero sí que las condiciones de vencimiento y de carencia son muy buenas, ¿vale? Estamos hablando de vencimiento hasta 7 y 9 años, dependiendo del tipo de préstamo, y un periodo de carencia de hasta 7 años también, ¿vale? Hay tres líneas principales, estaría jóvenes emprendedores y emprendedores, que en realidad es lo mismo. Pero la diferencia es, en los jóvenes emprendedores, más de la mitad del capital debe estar suscrito por socios menores de 40 años, ¿vale? Y en los emprendedores normales, pues no hay este requisito, ¿no? Y luego están los préstamos de crecimiento, que son para, digamos, empresas que ya están en una fase posterior, ¿no? No en una fase de lanzamiento, sino ya un desarrollo empresarial o empresas que están, por ejemplo, cambiando de modelo de negocio, ¿no? Están cambiando de sector por temas de crisis y demás. También sería una ayuda bastante interesante. Es un préstamo participativo, lo cual quiere decir que en ISA, en caso de que se tenga que ejecutar el préstamo, entraría en el capital de la empresa, ¿vale? Que básicamente el aval del préstamo son las propias participaciones de la empresa. Con lo cual, lo que nos pide en ISA es tener los mismos fondos propios que el importe del préstamo que vamos a pedir. Si vamos a pedir 100.000 euros, tendremos que tener al menos 100.000 euros de fondos propios para poder solicitarlo. Neotech, que es otra convocatoria, en este caso, muy enfocada a startups, ¿vale? Tienen que ser empresas con máximo de tres años de antigüedad de constitución y mínimo de seis meses, ¿vale? Es una ayuda muy interesante a nivel económico. Te financia un 70% del presupuesto del proyecto con un máximo de 250.000 euros. Te dan un anticipo del 60%, que es una maravilla comparada con otras ayudas. A priori, es muy atractiva, pero es una convocatoria súper competida, ¿vale? Realmente hay pocas empresas que puedan ganarla. Son proyectos que tienen que ser muy innovadores, con un modelo de negocio muy disruptivo. En este caso, se valora no solo la innovación del proyecto, sino también el plan de negocio, ¿vale? Que realmente tenga sentido y esté cercano al mercado. Y, como os digo, es muy competida, pero sí, si vuestro proyecto es bueno y encaja, es de las mejores ayudas que se pueden conseguir. Estaría, digamos, al mismo nivel que las ayudas europeas. Y otra ayuda con la que trabajamos muchísimo, en este caso, para proyectos de I+.D. Es la convocatoria de CETI-PID. Es una ayuda tradicional, ¿no? O sea, se viene utilizada desde hace muchos años. Es un préstamo de hasta el 85% del presupuesto del proyecto con un tramo no reembolsable del 33% de ese préstamo, ¿vale? Esto quiere decir que tendríamos una subvención equivalente en torno al 22% del presupuesto total del proyecto, ¿vale? Las condiciones están muy bien. Es un, ahora mismo, están en Euribor más 0,2. Antes, el interés 0. Tienes hasta dos años de carencia. Las condiciones muy, muy buenas. Y, además, te permite, te da uno de los puntos muy favorables de CETI-PID. Es que te califica ex-ante. Es decir, antes de empezar el proyecto, el proyecto como I+.D. Te dan un informe motivado vinculante ex-ante con calificación de I+.D. Con lo cual, por un lado, ya tenemos la posibilidad de solicitar el sello PYME si no lo tenemos. Y, por otro lado, podemos aplicarnos las deducciones fiscales que estén asociadas a este proyecto, ¿vale? Ya como I+.D, sin tener que pasar un proceso de certificación, sin tener ningún problema con Hacienda, ¿vale? Es decir, vamos a tener esa calificación de I+.D preconcedida. Es para proyectos ya de una envergadura más grande, ¿no? Estamos hablando de un mínimo de 175.000 euros de presupuesto en entre 1 y 3 años, ¿vale? Lo razonable en CETI-PID es proyectos de 200, 250.000, 300.000 euros para arriba. Y, normalmente, a 18, 24, 36 meses. Financia todo tipo de gastos asociados al proyecto, gasto directo del proyecto. Y, en este caso, sí que van a pedir avales, ¿vale? Una garantía adicional, aunque es verdad que a partir del COVID-19 las condiciones están siendo algo menos rígidas, ¿no? Y, en este caso, pues el aval que suelen pedir es bastante menor de lo que venían pidiendo hasta ahora. Bueno, para terminar, algunos consejos o particularidades que nos encontramos día a día en las empresas con las que trabajamos, ¿no? En este caso, con las pymes con las que trabajamos. Yo os diría, consejo número uno, es muy importante hacer un análisis de optimización de estos incentivos. Es decir, si nunca habéis aplicado deducciones fiscales o bonificaciones o habéis pedido una ayuda, fundamental sentarse a analizar qué proyectos se han hecho en el pasado, qué proyectos tenéis previstos para el futuro, ver qué incentivos os interesan más a nivel fiscal y financiero para cada momento. Y trazar una estrategia, por lo menos a corto y medio plazo, ¿no?, de optimización entre todos ellos, ¿vale? Porque, como habéis visto, hay posibilidades de compatibilizar, hay otras que no son compatibles entre sí, hay ayudas que sí son compatibles entre sí, otras que no. Con lo cual, es muy importante esta planificación previa, analizar en conjunto todos los incentivos, no solo uno de ellos en particular, ¿no? O si, por ejemplo, habéis trabajado en deducciones fiscales pero no habéis visto las bonificaciones, muy interesante analizar el conjunto de ellos, ¿no? Sí que también os recomendaría, ¿no?, en caso de que estéis en una situación más complicada, pues quizá es más interesante activar las bonificaciones, valorar la posibilidad de pedir alguna ayuda que la deducción fiscal. En caso de que tengáis beneficio de forma habitual, las deducciones fiscales son muy útiles, ¿vale? Y en caso de proyectos DIMAS-D, generalmente sí que suele ser más interesante el ir por la vía de las deducciones que la bonificación, porque si os habéis fijado, la deducción por innovación tecnológica es un 12%, que es equiparable, ¿no?, al 9-10% de ahorro de la bonificación. Si nos vamos a proyectos DIMAS-D, ya estamos hablando de un ahorro de mínimo el 25%, que es el doble, ¿no?, de lo que implica la bonificación. Tener en cuenta que los proyectos que tengan subvención pública son deducibles, ¿vale? Habría que descontar, digamos, esa subvención del total de gasto deducible, pero aún así serían deducibles, al menos en parte. Y en caso de tener el sello PIM innovadora podríamos deducir, o sea, aplicar los tres incentivos a la vez. Es decir, podríamos tener una subvención, una deducción fiscal y una bonificación. Tenemos casos de clientes que se dan estas circunstancias que están recuperando más de un 70% y casi un 80% del gasto del proyecto, ¿vale? Y como os decía al principio, en el tema de ayudas, fundamental hacer análisis previo, validar. No solo que se cumplen todos los requisitos y que no vamos a perder el tiempo ni el dinero en preparar estas solicitudes, sino que realmente estamos apuntando a la dirección correcta. Muchas veces en empresas pequeñas solo tenemos una oportunidad, no podemos presentar 25 ayudas diferentes como puede hacer un Telefónica, un Banco Santander que pueden presentar cientos de proyectos todos los años. En una PIM normalmente hay uno, dos, tres, cuatro proyectos al año, como muchísimo. Y realmente es muy importante acertar el tiro, ¿no? Realmente acertar con la convocatoria que se adecúe a nuestros intereses. Porque si no nos podemos encontrar, primero, con que no nos den la ayuda y hayamos perdido un tiempo y un dinero muy importante, un tiempo precioso. Podemos encontrarnos con que hemos pedido una ayuda que realmente no nos aporta tanto como debería. Por ejemplo, hemos pedido un préstamo y podríamos haber optado una subvención mucho más jugosa. Y podemos incluso encontrarnos con la situación de que no sabemos, no podemos justificar esa ayuda porque no tenemos la capacidad suficiente. Con lo cual, consejo fundamental, antes de hacer ninguna acción en este campo, valorarlo muy bien. Si podéis consultar con profesionales, con empresas, con consultoras que os puedan ayudar, porque es clave a la hora de acertar. Y nada más, dicho esto, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de ayudaros a resolverlas.